Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Ya saben todos que Marcelo Tinelli junto a Milet Figueroa llegarán a Perú en febrero. Esto fue confirmado por la misma boca de la modelo, de la actriz Milet Figueroa, ¿No? En el programa, en el streaming, perdón, de Bailando 2023. Pero, ha surgido una pregunta en un canal de televisión peruana, obviamente, no es el canal latina. ¿Quién propone, tanto que Milet como Marcelo Tinelli estén? ¿En dónde? Te lo cuento ahora, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este en el Facebook de El Gran Chef Famosos. Los proponen a Milet Figueroa junto a Marcelo Tinelli, ¿No? Como pareja, para ser convocados y participar de este programa, pues, de latina, ¿No? Y vamos a leer algunos de los comentarios porque han dicho de todo, ¿No? Sí, Milet y Marcelo en El Gran Chef, en El Gran Chef, el fenomenal, el fenomenal, dicen, ¿No? La pareja del momento, buenazo, debería haber más temporadas de pareja, una temporada de pareja, proponen. Pero, creo yo que, es una opinión personal, y está, está bien que propongan, pero creo yo que Marcelo no viene a trabajar aquí en Perú, ¿No? Yo ya lo comenté, Marcelo Tinelli viene a disfrutar de nuestro Perú, pero conociendo, obviamente, la familia de Milet, se rumorea, se dice, que estaría embarazada Milet, eso no lo han confirmado, así que solamente es un rumor, ¿No? Y esta pregunta de acá, también es un rumor, porque Milet no tiene contrato con Latina, y Tinelli, pues, vamos a ver si acepta o no, ¿No? La gente puede tener un deseo, pero que quede claro que Marcelo Tinelli viene a Perú a conocer a la familia, a descansar, a disfrutar de todo un año, pues, trabajando, ¿No? En su programa, creo yo que ya está en una etapa donde él quiere seguir trabajando, de hecho, ¿No? Pero está en una etapa de querer disfrutar, ¿No? De tanto tiempo he vivido trabajando y quiere disfrutar junto a Milet Figueroa, ¿No? Es una opinión personal. Ahora, si acepta, sería un boom, pero Marcelo, como participante y no como conductor, hay como que, ¿No? Como que nos quedaríamos ahí, bueno, pero ¿Con quién más se enfrentaría? Tendría que ser una pareja, creo yo, fuerte, pero no vamos a poner a una pareja, pues, que sea showcera, ¿No? Vamos a ver qué proponen, pero esto es lo que ha puesto el Insta, el Facebook, perdón, de esto, Latina, de granches famosos, que quieren a Marcelo Tinelli y a Milet Figueroa en el programa. Quiero saber tu opinión en la cajita de comentarios, ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ver a ellos dos, a esta parejita, la parejita del momento en Latina? Vamos, escribe en los comentarios y conversaremos de ello más adelante. Suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye peluches.